Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver Si yo era el sombrero, soy el hombre más feliz Y vendería mi arma Para que sigas a mí, el amor no me hacía Solo con duda miraba En ese barquito de papel Te haremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor En ese barquito de papel Te haremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Puede que no puedas entender Ciertas cosas de este amor Pero ven y besame Siente con mis besos mi calor Por eso lo que pase aquí Te daré mi corazón Mi corazón Mi corazón Solo separo Si te acercas y me miras Llévame dormido En volandas a tu isla En ese barquito Despacito y al oído Dime que me quieres Yo nunca me he ido En ese barquito de papel Te haremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor De la isla del amor Si te veo sonido Soy el hombre de la feliz Y me metería mi alma Para que sigas aquí Enamorándome así Solo con duda miraba Quiero ser de mamita Que la noche está empezando Mira, tú bailas suave Que yo sigo remando Dale mambo Chita, vamos evacuando Ahoga mi deseo Con un beso de tus labios Soy el capitán De este barquito de vela La muleta se deseta Y me clama su muela Toma, tú quieres guerra Por tu manera Quítate la ropa Que llegamos a tierra En ese barquito de papel Te haremos tú y yo A la isla del amor De la isla del amor De la isla del amor Uy, yo Uy, yo Uy, yo Lelelelelelearten Gracias por ver el video.